Valentín Elizalde, famoso cantante mejor conocido como El Gallo de Oro, sigue estando presente en el corazón de las personas. Por ello, causó tremendo revuelo en redes sociales el video de su última aparición antes de su muerte en noviembre de 2006. Fue a través de TikTok en donde se viralizó un video en el que aparece el cantante el día que se presentó en Reynosa, Tamaulipas, antes de que muriera. El supuesto último video de Valentín Elizalde dura casi 5 minutos. En este aparece cantando frente al público que le gritaba con furor, además de que interpreta el éxito vencedor. Como era de esperarse, este video de inmediato se viralizó con múltiples likes y comentarios positivos. El último concierto que dio Valentín Elizalde, El Gallo de Oro, antes de lo sucedido. ¡Suscríbete al canal para seguir informado!